¡Suscríbete al canal! Y bueno vienen siendo estos, aquí te les digo los colores, pero vienen siendo 6 colores y este es el de los colores tintes o pasteles. Entonces sí, encontré estos, yo nunca he usado estos marcadores, pero quise probarlos y estos normalmente cuestan en Michaels $26, $25.99, pero yo los encontré en oferta en $7.77, así que bueno por $15 necesitarme los dos. En Amazon los he visto y están alrededor de $16 o $15 por un paquete, entonces son más baratos que en Michaels, pero aún así me salieron baratos a mí porque yo básicamente agarré los dos paquetes por $15. Entonces, pues sí, decidí traerlos para probarlos a ver qué tal. Y bueno estos traen los colores, cóctel rosado, ámbar, dorado, verde pera, caribe y amatista. Y este otro es el color de los pasteles y este trae el pimpollo, el vainilla, el luz de luna, el cítrico pálido, el huevo de pato y el lavanda. Me encantan los nombres que traen, en vez del más rosa, naranja, amarillo, verde, azul y lavanda. Trae como que los colores así más bonitos. Y son de doble puntilla, estos son de 6 piezas cada uno. Y bueno, estos vienen siendo marcadores de alcohol, así que pues qué padrísimo eso. Sí, aquí está. Son colorante a base de alcohol, entonces estos se supone que se pueden blend, mezclar. Y bueno, pues estos son así. Abriéndolos, los dos son del mismo tipo, entonces ahorita les muestro esos, pero son así, vean, como son algo gruesos y son como, como se dice, hexagonal creo que es, no sé. Tiene como que 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 6 lados. Y traen los colores aquí, dice por ejemplo este vainilla B01, este otro por ejemplo dice duck egg o huevo de pato AB1. Entonces trae los colores y los trae de los dos lados, entonces pues está padre porque así, no importa si tienes tus marcadores así o así, puedes ver de los dos lados qué color estás agarrando. También otra cosa es que traen aquí el dibujo, por ejemplo, aquí en esta parte son todos blancos y en esta parte dice, Illustrator by Spectrum Nara y trae aquí la imagen de qué lado vas a abrir, entonces se me hizo muy padre. No lo trae en otro lado, si se voltea pues ya no vas a ver, pero de este lado sí lo trae. Y de este lado trae este tipo de puntilla y este lado trae puntilla de brocha, entonces pues se me hizo muy padre eso. Y como les digo, este viene haciendo este y tenemos también los tonos matices, estoy haciendo los hues, son estos. Y vean qué bonitos, vean qué bonitos colores, están muy muy bonitos. Entonces voy a hacer los swatches, aquí ya tengo mi lista de swatches que ya saben que me gusta escribir el tipo de marcador que es, el número de piezas y luego ya tengo todos los, alistados los nombres. Y voy a hacer los swatches y después vamos a hacer un dibujo, así que hagamos eso. Y estos dice que se pueden mezclar, voy a tratar de mezclar durante que haga la imagen, pero sinceramente no sé si se van a poder porque no tengo colores muy parecidos. Por ejemplo tengo un rosa muy oscuro y luego este rosa que se me hace que va a ser más fuerte porque son tonos, como les digo, matices y estos son pasteles. Entonces no sé si se vayan a poder mezclar en cuanto a eso. Sé que sí mezclan estos colores, pero normalmente para mezclar tienes que tener colores como que muy similares entre sí. Entonces no sé si me vaya a funcionar en esta ocasión porque les digo, los colores traen básicamente los mismos, pero siento que estos van a ser muy oscuros. Entonces no sé si vayan a mezclar bien, pero lo vamos a intentar. Y si no, creo que no va a ser culpa del marcador, sino que de las opciones que tengo. Pero bueno, ahora sí empecemos. ¡Gracias! 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 Y vean, 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 así quedó este dibujo con estos marcadores que son los Illustrators by Spectrum Naran. La verdad me gustó mucho, me encantaron los colores, están súper bonitos. Sí pude hacer blending, como podrán ver, depende de las tonalidades, pues obviamente si tuviera como que más tonos, pues más parecidos pudiera ser lo que es el mezclar un poquito mejor. Pero realmente funcionan súper bien. Lo único que tengo que decir de estos es que la puntilla de brocha, vean cómo se hizo. Nunca me había pasado, tengo los Ojujo, por ejemplo, tengo los Copics. Y vean, este es como que se dañó la punta. Entonces, en cuanto a la tinta, sale súper bien, no batallé nada, pero sí noté que las puntas así se, como que se hicieron feas, vean. O sea, nunca me había pasado eso. A lo mejor fui muy brusca con el marcador, pero igual soy con todos y no me había pasado eso. Eso es lo único que sí diría de estos que, aunque funcionan súper súper bien, los colores son preciosos, mezclan muy bien y todo. La única queja sería eso, que las puntas sí se dañan muy fácilmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si no, realmente para pagar 26 dólares y que pase eso, por 5 marcadores y que pase, o 6 marcadores y que pase eso, la verdad, pues como que yo siento que no está muy bien que digamos. Pero ya lo dejo a la opinión de cada quien. En cuanto a los colores, me encantaron. En cuanto a cómo pintan, me encantó. Les digo, el único detalle que encontré fue eso, de que las puntillas sí se dañan con mucha facilidad. Pero espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, darle like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye.